Sin perdón condón, este año venga a cabar a Gottes diye Si el número uno va a cabote, llegará sin perdón Ay team, este año venga a cab�� ajesile Si el número uno ha cabote, llegará sin perdón Condón, este año venga a cabare a Liebe Si el número uno ha cabote, llegará sin perdón Ay team, este año venga a cabare aله Si el número uno Mi recluso ha incluido dominando el instrumento Mantallando y también Teniendoamente en la miel de con caliente Vete esto, venga ahora, con un regalo a mi gente No lo traigo, yo te lo muevo, como lo tiro el día Y no se echa para que siga mostrando conmigo Que, 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 presente, la audiente, a los raperos De hecho, tante gente, tante gente, eso es lo que hay para ti Go, hecha, sospecha, pereza, crack, creen Es único que pido, macho, como intervino con aquel Que le gusta crítica también Escucha mi canción, fuera de control, poderosa la Allá vengo yo como un cañón, sin piedad Yuris, este año vengo a acabar a Pile Si no fuera uno a cabote, chacal gente, vente, watcha Este año vengo a acabar a Pile Si no fuera uno a cabote, chacal gente, vente, watcha Este año vengo a acabar a Pile Si no fuera uno a cabote, chacal gente, vente, watcha Soy un poco pequeño de gente, viviendo mi camisa Para brindar, bailar y cantarla En mi ánima, con todo el micrófono Y nunca me bochono porque siempre estoy Si no fuera uno a cabote, chacal gente, vente, 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 hey Con moderación, bueno, con mucha acción No te preocupes, entre nosotros ponemos la canción Mi gente, mi raza, yo, yo, yo ¿Qué pasa? Cantando, cantando, así explica su momento Momento, 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 ah, ah, Sin truca, sin truca, sin truca, sin truca, aquí te ven, fue al canta, wow, wow Me prometió que acabo de demostrar, sin perdón Cuando este año vengo a acabar, dile Si el número uno acabo de llegar, sin perdón Ahí sí, este año vengo a acabar, dile Si el número uno acabo de llegar, sin perdón Cuando este año vengo a acabar, dile Si el número uno acabo de llegar, sin perdón Ahí sí, este año vengo a acabar, dile Si el número uno acabo de llegar ¡Suscríbete! 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 Yo quisiera otra vez, girl, volverte a tener Yo te llamo y te quiero y mi amor brindarte otra vez Yo perdí un amor, una nana, por no prestarle atención Por no prestarle atención Y mira cuánto confundido está mi corazón Yo quisiera otra vez, girl, volverte a tener Yo te llamo y te quiero y mi amor brindarte otra vez La hora murciana Oye, my girl, júgate con mi sentimiento y con mi amor a la vez Mientras yo te quiero y tú mientras tienes a otro hombre, mujer Laura Marcy, Laura Marcy Yo me arrepiento de ser su primer hombre No fue tan sincero ni tampoco fue tan fiel Jugo con mi sentimiento y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Yo me arrepiento de ser su primer hombre No fue tan sincero ni tampoco fue tan fiel Jugo con mi sentimiento y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Ni que me mantiene, ni que me cree, ni que me ama Abuso de mi confianza y esto es una abusadora Es que no, sabes que no te voy a acariciar Es que no, sabes que no te quiero más besar Es que no, sabes que no te voy a regalar Mi amor y mi cariño por tu pura falsedad Yo me arrepiento de ser su primer hombre No fue de sinceridad ni tampoco fue tan fiel Junco con mis sentimientos y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Yo me arrepiento de ser su primer hombre No fue de sinceridad ni tampoco fue tan fiel Junco con mis sentimientos y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Estoy sufriendo de amor y me deja de mi corazón Estás conmigo Y pendiente a otro Tú me dijiste Que no había olvidado Por tu falso amor Tú no tienes perdón Me engañaste También lograste Separarme En vez de tu mente Ya tú me olvidaste Pero el color Dios Sabe lo mal que me traes Me arrepiento Desde su primer hombre No fue tan sincero Ni te ofrece tan fiel Juego con mis sentimientos Y con mi amor A la vez Abuso de mi confianza Y también de mis derechos Yo me arrepiento Desde su primer hombre No fue tan sincero Ni te ofrece tan fiel Juego con mis sentimientos Y con mi amor A la vez Abuso de mi confianza Y también de mis derechos Yo me arrepiento Desde su primer hombre No fue tan sincero Ni te ofrece tan fiel Juego con mis sentimientos Y con mi amor A la vez Abuso de mi confianza Y también de mis derechos Falsa 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 Ha falce que yoven dentro derovir ha falces ha falcece have falcece A plausice Abelloso no dejate hacer mi vida moving Diese fa这个 Cumprima ese banco Ni batikas ni batikita me pueden derrotar Ni mocha ni batikita mi papo na mi palana Ni batikita ni batikita me pueden derrotar Ni batikita ni batikita me pueden derrotar Ni mocha ni batikita ni batikita me pueden derrotar hou para la mi comprame se Wolv ni覓iba 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 Mi papá y Pati Robi, no fue la menor 1,996 es el año, burufati mayor, tomo unidos Paceta Tengo otra vez de criminal No hay más que hablar, la competencia conmigo No tiene nada que buscar, entre más tú me tiras No hay más que hablar, la competencia conmigo Y entre más tú me tiras, no hay más tú me dar Ni tú ni tu palabra, para mí no valen nada que te vas a burufar No encuentro más que hablar, tu chiquita Tengo otra tremenda pareja y con el marido del mundo No tiene nada que buscar, yo he retornado Tú te has equivocado, son niños envidiosos No te puedes estar besando Te paso por el bocón, no hay tiempo criticón Aguanta presión, así que escucha mi canción Tengo otra vez de criminal No hay más que hablar, la competencia conmigo No tiene nada que buscar, entre más tú me tiras Te pasa así conmigo Ya tú no puedes Oye, ve chiquito Eres los popes como un nene Quisiste tu tiramia, ahora aguanta lo que viene Yo tengo la mamita que en tu mente no contiene Y es gordamente criminal Algunas veces creemos que todo es oscuro y triste a nuestro alrededor Pero solo con tu mirada siento tu amor, mujer Y amor, amor, amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, 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 amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, que para verte, querer abrazarte, besarte Es tener contigo algo bien grande que me toque el corazón Y yo siento en tu pecho que el amor te siento por ti Es verdadero, sincero, es lo que quiero Seguir para adelante y cumplir mi deseo De seguir los pasos hasta el fin Y por una eternidad contigo vivir Amor, amor, amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, 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 amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, amor, yo quisiera decirte lo mucho que te quiero Mirarte a los ojos, decirte lo que siento Como pensando en tu vida, pensando en tu apoyo Solo hago esto cuando yo me encuentro solo Que te encuentro algo más Que me anime, aunque sea por el amor Que siempre tú me dices Yo siempre recordar, relajar, dice que a mí me daba Te extraño y no te olvido, no puedo hacer nada Amor, amor, amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, amor, amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, amor por lo que siento Yo sé que tú vives en mí Con la gana de abrazarte ahora Sería mejor si estuvieses conmigo Me hace mucha falta que de estar yo contigo Porque te quiero, te amo Te adoro y no te olvido Amor, 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 es lo que pido Tú me haces falta y tengo mucha esperanza Y será que al lado mío estás Amor, amor, amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, 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 amor por lo que siento Tu cuerpo y el mío acariciar Te quiero siempre, yo voy a amar Amor, amor, amor Digo presente, de esta competencia Madre, dos, más en la fiesta Tengo la diferencia para castarle yo a mi gente Con problemas y bancos Digo presente, de esta competencia Madre, dos, más en la fiesta Tengo la diferencia para castarle yo a mi gente Watch me, no, man Sí, 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 no, 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 sí, señor Mi nombre es Madre, dos, más en la fiesta Me proclamo campeón Ay, como ha dicho, contra mí Un enemigo No estoy haciendo donde se leye Envidio con la palabra de mi Más que decir al cañillo tonto No te puedo destruir Ya, el contenido de 3, 2 Se puede difundir el enemigo Se quedó corto de mi mente Venido de mente En el ambiente Puedes saber que más ya bebo Este se se ven imocinando Y me da, como me da La competencia Uno me puede paraciendo Pero uno ya salió Más ya se quedó Simplemente, ja Yo vengo digo arrasando Digo presente, ya De competencia Madre, dos, más en la fiesta Soy la diferencia Por aquí, que se promete Tengo la diferencia para castarle yo a mi gente La una a merced, digo presente Ya tengo petición, más de donde está el ambiente Yo ya me sentía para que quede y tromete Tengo la licencia para cantarle yo a mi gente La una a ver si con don La de ese luce cuando escucho mi canción Mil letras, mil palabras en inglés y español Mi producción de best, tiene el piso y el color Me quito de cantar y nosotros seré mejor Me necesito el mepecario, todo tipo campurario Queda que tú entiendes que te canto yo a diario Habla, cuando falaba, cuando falaba, cuando falaba Tigo, porra, amor, fin, no me guan Y cuando te estoy campeón Tengo la licencia para cantarle yo a mi gente La una a merced Quítate, porque mira ya llegó Quítate, porque mira ya llegó Quítate, porque mira ya llegó Mi papá de pati no me hice Pues quédate secado porque yo vengo a hablar Yo traigo mi música para poder parar Dándole al no me va a rebajar Porque a mí no me importa lo que diga mi pai pai La marijana yo voy acá Y el corinio yo voy a buscar Que yo busco la fama y ya la encontré Yo en ese momento te dedico mamita Todas las lindas en ese pan no me visitan Saludos y ya voy el tú desde la mañana Yo soy un chico fino y todas me acaban Yo soy el mejor con mayor nadie más Soy un fuerte es por mí Yo te mando al más allá Yo mi pesado me sale Yo te voy a perder Yo me arrepiento Yo soy su primer hombre La parte sin serán Yo confesan fieles Jugo con mi sentimiento y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Estoy sufriendo mi amor Y me deja que mi corazón está conmigo Y pendiente a otro tú me dijiste Que lo había olvidado Por tu falso amor tú no tienes perdón Engañaste también lograste separarme En vez de tu menta ya tú me olvidaste Yo con odio sabe lo mal que me tratas Me arrepiento Yo soy su primer hombre No falta sin serán Ni todos los cofes tan fieles Jugo con mi sentimiento y con mi amor a la vez Abuso de mi confianza y también de mi querer Yo me arrepiento Sí, sí, sí No, 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 sí, señor Mi nombre es un maldito Mi nombre es un maldito No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!